No paran las protestas de cientos de campesinos cocaleros en cuatro zonas del país, rechazan la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y piden el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana frente a este tema. En Norte de Santander, las manifestaciones terminaron en disturbios. En disturbios terminó la protesta de campesinos del Catatumbo que durante el día bloquearon la vía que de Cúcuta condució a la costa atlántica. La fuerza pública dispersó a los manifestantes, aunque la vía se encuentra habilitada, aún hay concentración de personas en el sector de La Curva y en el municipio de Tibú. En Ocaña, los bloqueos en la vía hacia Cúcuta obligaron a las directivas de la terminal de transportes del municipio a cancelar la salida de vehículos hacia y desde la capital norte santandereana. 300 pasajeros se han visto afectados, mientras que unas 500 tractomulas que transportan carbón y productos de la industria palmera hacia la costa atlántica están represadas. En el departamento del Cauca, con pancartas y consignas en contra de la derradicación forzosa, más de 4.000 campesinos cultivadores de coca marcharon por la vía panamericana para exigir que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos pactados en materia de sustitución de estos cultivos. La carretera estuvo bloqueada durante tres horas. En San Pablo, sur de Bolívar, se congregaron campesinos que bajaron de la serranía de San Lucas, de los municipios de Santa Rosa, Simití, Cantagallo y Morales para unirse a la protesta nacional y reclamar alternativas para los cultivadores de la hoja de coca en esa zona, donde, según estimativos oficiales, hay cerca de 3.000 hectáreas sembradas. Los comerciantes de San Pablo cerraron los establecimientos y se sumaron a la protesta. Los comerciantes de San Pablo cerraron los establecimientos y se sumaron a las